Mi amigo, ¿qué dices? ¿Todo bien o qué? Yo estoy esperando a mi amigo que va a salir ahora mismo. ¿Y me estás grabando? Me estoy grabando aquí, aquí, aquí ahora mismo. Pero yo lo puedo sacar. Yo lo he visto para afuera, si no quiere salir ahí. Es para mi canal de YouTube. ¿Pero de qué tú vas a hablar? No, 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 yo estoy esperando a mi amigo. Yo simplemente saludando desde ahora mismo. Sí, sí, tranquilo. Luis José Global. Ahorita mismo estamos pidiendo un desayuno. Luis José Global, ¿qué es lo que tú? Su canal de YouTube. Y yo soy Amaya Celaya. Luis José Global. Sí, sí. Ah, ok, está bien. Sí. Yo voy a seguir a ustedes. Eh, gracias, hermano, gracias, te agradece. Ustedes tienen muchos followers, ¿no? Eh... No, no, no. Yo tengo... No tengo mucho, como 200.000. Y él tiene... ¿Tú eres dominicano? No, yo soy de Salvador. Ah, ¿es dominicano? Sí. Ah, pero te doy cuenta que tu padre es un poquito diferente. Sí, sí, sí. Soy diferente. Bueno, los riesgos físicos, ¿verdad? Saludcita a ustedes también, mi gente. A veces cuando uno no es de vacaciones, a veces hay detallitos que se les olvida. Y el poder tener sus piedras ahí y tener la comunidad este súper, donde yo me esperaba algo mucho más pequeño. Pero definitivamente se ve que ahí se encuentra de todo, de que detergente, pámperes, presidente, licor, golosina, de todo un poco. No, no camine por todo el lugar, pero definitivamente se ve que hay variedad. Aguacate, que había en el cajero. Entonces, ahí estamos, mi gente. Ah, helada esa agua. Oh, quiero comentarles algo. Eso es algo que me encanta de aquí, ¿verdad? Esta comunidad, de poder comprar una cerveza grande, pero más allá de eso, que te desregalan la cantidad de vaso que tú necesites. En esta ocasión necesitamos dos. El hombre nos quiso, le ofrecimos, pero nos quiso. Pero me encanta eso, porque así uno puede consumir cerveza con varias personas y la cerveza se mantiene helada. Eso me gusta. Yo sé que en El Salvador se puede comprar cerveza grande, pero yo personalmente no me gustan, porque con el tiempo se vuelven calientes. Y ustedes saben, para el que bebe cerveza, una cerveza helada no se compara. Jamás, jamás. Entonces, nos vemos, mi gente. Muchas bendiciones. Nos fuimos.